Vile se agolpan en las calles Para ver a aquel hombre galileo Alguien dice un carpintero es A quien solo necios siguen Pero otros se arrodillan Ven en sus ojos el poder De ver al hombre tal cual es Él conoce el plan de Dios Solo habla sus palabras Porque viene en el nombre de Dios Hay poder en el nombre de Dios Hay salud en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios Cuando mis planes fracasan Y mis fuerzas se terminan Cuando ya no sé qué hacer Solo dependo de ti Y del poder de tu nombre Entonces clamo a ti Señor Y vienen fuerzas Y vienen fuerzas Otra vez Puedo entender El plan de Dios Y oír su dulce voz Porque clamo en el nombre de Dios Porque clamo en el nombre de Dios Hay salud Hay salud en el nombre de Dios Hay salud en el nombre de Dios Hay salud en el nombre de Dios De Dios Su nombre de Dios Su nombre se ha amado por siempre De amor redentor y Rey De amor redentor y Rey Hay poder en el nombre de Dios Hay salud en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios ¡Ven y pues el que viene! 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 ¡Ven y más! ¡Ven y pues el que viene!